Un Nahual es una especie de brujo de naturaleza misteriosa y elusiva. La leyenda cuenta que un Nahual podía desprenderse de su piel y transformarse en un animal o bestia. Es por eso que hoy te presento 5 Nahuales Cactados en Video. Esta persona fue capturada en Chiapas, México. En el video podemos observar como esta persona se comporta de manera extraña como si un animal fuese. Los sonidos que emite y la forma en que muerde los barrotes te pone los pelos de punta. Música ¡Gracias! Moradores de la región de Bolívar en Colombia, se toparon con lo que parece ser una criatura con alas y cabeza similar a la de un murciélago, la cual muchas personas afirman que se trataría de una guardia. ¡No, no, no! ¡Esaína se está moviendo! ¡Ey, ey, ey! ¡Ajá, compa! ¿Eso qué será mi bala? ¿Tú qué dices de eso? ¿Para qué nos acercamos más? ¿Qué? No, no, enciende mejor las luces, enciende las luces. Mira para ver qué es eso. ¿Estás grabando, compa? No sé, yo no me atrevo a coger para allá. ¡Ajá, compa! ¿Qué será eso, compa? No sé si nos devolvemos. ¿Qué? ¿Tú qué dices? Ponle luz, ponle la luz alta para ver. ¡Ey, compa! Yo no me atrevo a pasar para allá, mi bala. ¡Háblame, háblame! ¡Nos devolvemos! Espérate ahí, espérate ahí, me voy a bajar, me voy a bajar, espérate. Mira para ver, mira para ahí. Pero no vaya a bajar para allá. ¿Tú qué dices? ¡Ey, ey! Creo que está más cerca, compa. Creo que está más cerca. Creo que está más cerca. ¿Tú qué dices? ¡Ey, sí! ¡No sé, marica! ¡No, marica! ¡Ya me dio miedo, compa! ¡Ya me dio miedo! ¡Ey! ¡No, no, no! ¡Esaína se está moviendo! ¡Ey, ey, ey! ¡Vámonos, vámonos de aquí! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Aidän y y y y y Un hombre iba manejando tranquilamente por una carretera Hasta que se percata que a un lado unos perros iban acompañados de una criatura con cuerpo humanoide Un hombre iba manejando Esta grabación sucedió en un bosque Los guardabosques se quejaban de los inquietantes ruidos de la oscuridad Que quizás podían haber sido provocados por animales del mismo bosque Es así que instalaron varias cámaras alrededor de las cabañas y esto fue lo que captaron ¿Y tú has tenido algún encuentro con estos seres? Déjame tu respuesta en los comentarios Adiós Adiós Adiós